Hola a todos, hoy es miércoles y como siempre salimos en directo con Anastasia. Hola a todos. Y hoy vamos a hacer decoración, una flor muy bonita, le dimos el nombre Sunflower y es una flor que vamos a enseñar que se hace con los esmaltes permanentes de nuestra marca de geles permanentes Nobel. Tenemos media horita, si tenéis preguntas las podéis hacer, ya va entrando la gente a la cita. Y vamos a hacer la demostración, la podéis apuntar o podéis hacer con nosotros en el mismo tiempo. Repito, chicas, voy a repetir cada vídeo, ¿vale? Porque siempre después de terminar en directo colgamos nuestro vídeo en nuestra página de YouTube y también en nuestra página de Facebook. Si no respondemos las preguntas es porque ya no estamos en directo, porque el vídeo ya está grabado, ¿vale? Entonces ya podéis mandar todas las preguntas por privado, ¿de acuerdo? Ahora voy a cambiar la cámara y vamos a empezar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer hoy esta flor. Es una flor ya de verano. Hola Karina, hola Mary. Hola Mary, hola. Un saludo. Fijate, chicas, esta flor ya la vamos a hacer hoy. Ya como estamos ya en calorcito, aquí por lo menos en España, ya nos apetece colores llamativos y veranos. Pues empezamos. Vamos a empezar a preparar de pib. Vale, chicas, si queréis ya empezáis, podéis hacer en el mismo momento para nosotros. Vamos a cubrir el tib con el esmalte blanco de nuestra marca Novel. Vamos a poner primero una capa y luego segunda capa. Vamos a mover la lámpara. Hoy justo hemos terminado ahora mismo nuestra clase. Ya tenemos dos profesionales más que han salido de nuestra escuela. Estamos muy contentas. Perfecto, primero ya se, quecio shaime en el tib con el esmalte blanco. Vamos a curar el primer capa. Hola, Jenny. es un gel blanco para que el color blanco siempre dejamos un poco de más en la lámpara обязательно покрываем наш tips o или когда мы делаем маникюр нашему clientу тонким слоем должен быть покрыть ваш gila для того чтобы он у вас смог парни прополимеризоваться y cuando aplicamos el color blanco es muy importante aplicar una capa finita porque normalmente los colores pasteles o colores blancos lo que hacen es tardan en polimerizarse ya que del color es claro la luz ultravioleta refleja y para eso utilizamos una capa muy fina ну как бы это относится ко всем цветам не только белым или светлым что нужно покрывать тонким слоем теперь я буду покрывать вторым слоем и так же на 2 минуты igual para dos minutos. Esta decoración en la que vamos a mostrar no se falta cubrir todas las uñas. Con una o dos uñas decoradas es suficiente con la ombra. Es muy importante que vuestra decoración se combina muy bien con los colores que habéis elegido para vuestra clienta. No podemos hacer una decoración, por ejemplo, en colores rosa, blanco y amarillo y luego hacer algún color muy diferente que realmente no combina bien. Si yo le hiciera a clienta los colores, yo primero coloreaba top, y luego después de eso yo снимaba lipar el colores y bafo por el colores. Pero como yo utilizo ahora el colores y y yo hago una demostración, por lo que no voy a perder tiempo y voy a tirar el líquido de blanco. Ahora mismo vamos a quitar la capa de dispersión del tip esmaltado sin cubrirlo con el top. Si estaremos trabajando con la clienta Hola, Julia. Si estaremos trabajando con la clienta es importante cubrir el color con el top y solo después podemos hacer sobre el top después de curar en la lámpara podemos realizar la decoración. Hola, Valentina. Ya ha pasado el buffer. Ahora hemos pasado por encima el buffer. Y ahora vamos a crear la decoración. Chicas, por favor, compartire el vídeo así de esta manera pueden ver nuestros trabajos mucho más gente y de esta manera también puede aprender y conocer más gente nuestra academia, nuestros trabajos. Ya. 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 Vamos utilizar dos pinceles, una pincel, una pincel, la pincel, la pincel, la pincel, un poco más grueso, este pincel vamos a utilizar para los pétalos grandes. Y el pincel más finito lo vamos a utilizar para las líneas finas. Gracias, Svitlana, por compartir. Gracias, chicas, por quien está compartiendo el vídeo. Os agradezco. Hola, Vanessa. Primero voy a utilizar el color limón. Ahora vamos a utilizar el color limón. La верхних lepizcó como amarillo, pero no es un amarillo, amarillo, sillón, sino es más bien como un color de limón. Chicas, ¿veis bien? Hola, Anastasia. No sé si pongo más luz, se verán mejor o así mejor. Chicas, decime, por favor, si lo ves bien o no. Primero hacemos las puntitas de nuestros pétalos. Están, tienen las puntas y luego hacemos el pétalo más ancho. Vale, muy bien, chicas. Si estás viendo, dejamos el espacio entre los pétalos. No hacemos los pétalos uno encima del otro. Aquí hay un pétalo más ancho. Aquí hay un pétalo más ancho. No hacemos los pétalos uno encima del otro. Aquí hay un pétalo más ancho. Sí, chicas, si no entra el pétalo entero, no intentáis disminuirlos. Simplemente hacemos el pétalo no entero, ¿vale? Como que más allá tenemos más espacio. No intentemos adelgazar el pétalo o hacerlo más chiquitito. Y ahora curamos en la lámpara. Durante 30 segundos. Ahora os quiero demostrar los colores ya preparados. Que tenemos un mix box donde estamos preparando nuestros colores. ¿Veis? Y con estos colores ya pintamos. Como se cierra el estuchito, ya realmente mi producto no pierdo. Porque lo abro cuando necesito y lo cierro. Y es muy cómodo. De esta manera el material no se desgasta tan rápido. Ahora vamos a utilizar el color coral. Hola, Alejandra. Yo hago algunas líneas de pétalo por dentro. Y subimos un poco más arriba al final del pétalo, pero solo en una parte del pétalo. No cubrimos el pétalo entero. No es necesario poner mucha cantidad de pétalo. Porque de esta manera vamos a cubrir mucho el pétalo amarillo. Gracias, Nati. После этого ya хорошенько выterla свою кисть. Ahora lo que hacemos es limpiar muy bien nuestro pincel, dejarlo seco. Y lo que hacemos es distribuyendo el pigmento del rojo sobre el pétalo. No con todos los esmaltes permanentes podemos realizar estos tipos de decoración, chicas. Es muy importante que el esmalte permanente que utilizáis tenga un pigmento bueno. Si es un esmalte permanente líquido, no va a ser posible hacer este tipo de decoración. Si estás viendo, lo que hace Anastasia es no solamente estirar, es como golpear, ¿no? Para que el pigmento se quede dentro. Y giramos en la lámpara 10 segundos. Ahora mismo trabajamos solamente con los esmaltes de marca Nobel. Que nos permite no solamente esmaltar la uña, sino también hacer las decoraciones. Ya снова берo su coral. Ahora cogemos otra vez el color coral. Y прокрашиваю uosnavanie между lépestcami. Y entre los pétalos donde hemos dejado el espacio, cubrimos con el color coral. No только uosnavanie. Hola, chicas, hola, ¿quién han entrado nuevas? Pero solo se está viendo solamente el principio, ¿no? No llegamos hasta el final del pétalo. Yo voy a tirar su queso. Ahora vamos a limpiar el pincel otra vez. Y ahora vamos a estirar el color que hemos aplicado. Ahora vamos a ir al pincel. y ponemos una lámpara durante 10 segundos chicas compartir por favor el vídeo si os ha gustado también chicas digo que podéis mirar luego si nos da tiempo mirar el video entero lo podéis mirar luego en nuestro canal de youtube y también en nuestra página de facebook ahora vamos a utilizar el gel paint de la marca trinity beauty ahora os voy a enseñar un poco como ha quedado этот зеленый цвет мы точечным движением наносим не на самую серединку а вот немножечко мы сходим в сторону y ahora vamos a llenar el centro de la flor pero no exactamente en el centro sino un poco al lado no y ahora vamos a coger el color marron y также сама точечными движениями прохожусь а по всей серединке своей y lo mismo hacemos ponemos puntitos alrededor y llenamos el centro de florecita y ставлю lampo y ponemos en la lámpara 1 minuto secamos en la lámpara durante 1 minuto chicas mientras está secando por ejemplo si estamos trabajando con nuestra clienta mientras está secando un dedo ya podemos trabajar con el otro a ver potra no entiendo la pregunta las uñas repíteme por favor la pregunta que no la he entendido hay algunas preguntas chicas теперь я буду покрывать топом ahora vamos a cubrir con el top coat el top coat lo que hace es dejar la la superficie brillante y también nos ayuda a proteger nuestra decoración o la uña esculpida así se ha quedado así se ha quedado a ver si así el centro de la flor y ahora cubrimos con el top muy importante chicas cuando estáis trabajando con vuestra clienta cubrir bien con el top toda la uña toda la uña porque cuando no llegamos a cubrir la uña entera la uña entera que está realmente pintada entonces luego se diferencia mucho a la hora de ver de cerca ya luego el color se queda totalmente que no le vemos el color con el top coat a la hora de aplicar ya sobre el TO hola chicas, hola ¿quién ha entrado? ¿me vas? preguntas chicas si tenéis preguntitas podéis hacerlas ahora muy bien после того, как я сейчас буду сниму свой липкий слой мне понадобится тонкая кисть ahora vamos a utilizar el pincel finito гель-краска Trinity Beauty, белая y vamos a utilizar el gel paint de marca Trinity Beauty el color blanco y ya воспользуюсь еще top без липкого слоя y también vamos a necesitar el top sin capa de dispersión lo podéis ir apuntando también porque si no se os va olvidar a la hora de hacer ya da yo aspetz y dejamos que el top se enfríe vanessa si se ve la lámpara es porque a lo mejor está ya curando en la lámpara el tip ahora vamos a utilizar vamos a utilizar el gel paint el gel paint también hay diferentes chicas hay gel paint demasiado espeso que luego es un poco difícil trabajar con él y ahora es importante que no nos tiemblen las manos para hacer la línea finas entonces buscamos el punto de apoyo Sandra 60 segundos a que te refieres en la lámpara 2 minutos yo делаю сначала более плотную línea en el основании abriendo свои lepiste hacemos una línea un poco más gruesa donde empieza el pétalo y a finalizar el pétalo se hace la línea finita y dentro del pétalo también hacemos las líneas muy muy finas ya буду сейчас обводить все свои лепесточки ahora vamos a hacer las líneas finas sobre todo los pétalos realmente esta decoración se hace muy rápido simplemente pues como tardamos para enseñaros por eso pero normalmente esta flor no se tarda mucho cuánto tiempo Anastasia se tarda para hacer esta flor a la cliente si 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 en 2 punta y además con una dorisada en los dedos 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 5 minutos es el máximo de 1 dedo a pesar de que nos debemos siempre secundar Anastasia dice que cuando estamos trabajando con nuestra clienta por ejemplo acabamos de hacer a una clienta una flor así en 4 dedos y en 4 dedos se tarda como mucho 20 minutos es como mucho también chicas estos tipos de decoraciones se tiene que cobrar vale no es lo mismo poner simplemente una piedra que también cuesta dinero y se supone que habría que cobrarla este tipo de decoración también se cobra aparte tanto hemos puesto las líneas finas en los pétalos amarillos como en pétalos rojos aquí se aprecia más como pétalos rosas porque el pigmento realmente el color lo que hemos puesto ha sido tan poca cantidad que más bien hemos trabajado con pigmentos ahora una alumna nuestra está haciendo en el mismo momento la decoración ahora la línea que hemos hecho ahora la línea que yo he проводido lo que he hecho ahora las líneas que yo he проводido Y cuando hemos realizado también las líneas muy finitas en los pétalos rosa o rojo, como las puntitas de pétalos solamente quedan como pigmento, entonces digamos que hacemos las líneas sobre el blanco, porque solamente se queda un pigmento ligeramente visible. Ahora mismo le vamos a curar en la lámpara 30 segundos. Porque vamos a añadir también como unas gotitas. Yo voy a utilizar el top sin capa de dispersión y vamos a decorar más nuestra flor. Y ponemos los puntitos. Las gotitas pueden ser más grandes o más pequeñas. A lo mejor se aprecia bastante. Y ponemos en la lámpara durante 2 minutos. Ok, ya casi hemos terminado nuestra decoración. Y después de curar en la lámpara... No, ahora no vamos a curar en la lámpara. Vamos a dejar la decoración como un relieve, ¿vale? Entonces, en cambio, si alguna de vosotras quiere cubrir con el top, lo puedo hacer. Pero si decidís no cubrirlo, entonces tenéis que secar en la lámpara bien para que no se quede el gel paint con la capa de dispersión. Gracias, Sandra. Muy bien, Mónica, hay que aprovechar cualquier momento. Muy bien haces. Muy bien haces. Y muy bien haces. Y nuestra decoración ya hemos terminado. Muy bien. Sí, se ve bastante bien, se aprecia bien, muy cerca. Muy bien, chicas. Si os ha gustado el trabajo, el vídeo, compartidlo, por favor. De esta manera nos puede conocer mucha más gente y también aprender con nosotros de forma totalmente gratuita. Muy bien, Mónica. Y de esta manera puede aprender mucha más gente que no puede visitar nuestra academia por circunstancias, porque vive muy lejos o lo que sea. Esto lo hacemos para vosotras, para que aprendáis, para que podáis trabajar con vuestras clientas y les podéis enseñar aún más trabajos y que vuestras clientas se queden con vosotras más tiempo posible. Y de esta manera tenemos que aprender más cosas, ¿no? Porque con la competencia que hoy en día está siempre tenemos que estar alerta, ¿no? Vale, pues nada. Si os ha gustado el vídeo, por favor, compartidlo. Si no os ha dado tiempo a verlo entero, lo podéis hacerlo en nuestro canal YouTube y también lo podéis hacer, mirarlos en nuestra página de Facebook. Y mañana nos vemos también porque mañana voy a hacer la demostración francesa en acrílico. Y nos vemos mañana. Un beso y saludos a todos. Chicas, 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 chicas. Chao. 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 Chao.